al sistema nacional del país como un distrito protagonista del desarrollo, pienso yo. Es más, hace mil años atrás, TUTTI tenía el 50% de pobreza extrema. Hoy TUTTI solamente tiene el 22.9% de pobreza extrema. Eso quiere decir que ha habido un cambio sustancial. ¿Y qué cosa ha permitido que eso cambie? La ordenanza de la ley ESECA, por ejemplo, ha sido ha jugado un rol importantísimo en el desarrollo de la industria. Y otra razón importante es que los pobladores se han convertido en asociaciones productivas competitivas. Nosotros hoy venimos trabajando varios proyectos productivos que debemos sacar el jugo en el presupuesto al gobierno nacional de diferentes ministerios. TUTTI, con la suerte de ganancias de TUTTI, vienen construyendo actualmente 32 estados ganaderos que borran los 400.000 soles. ¿Cómo lo hemos conseguido? Mediante asociación y concursando, en este caso.